Hay un refrán indio, igual podría ser perfectamente francés o asturiano, que dice, nos da tanta pereza ocuparnos de nosotros mismos, que preferimos ocuparnos de los demás. Hay aquel maestro que cuando quería que los chicos leyeran un libro, yo llevaba tres libros a clase y decía, hoy voy a hablar de dos libros. Dicían, traes tres, no, este no es para vosotros, y todo el mundo, este que no era para ellos, quería leerlo, y los otros no, o sea, que el profesor tiene que hacer su trabajo y tiene que aconsejar, pero pensando que la eficacia vendrá de otros trucos laterales, pero no tiene que dejar de hacer su función, o sea, que es sobre todo la función de la mecánica, por ejemplo, la gramática, la gramática tiene que aprenderla y tiene que enseñarla al profesor y exigirla y ser implacable. Que, además, la cuestión de las lecturas sí que tiene que actuar de una manera más indirecta, si quiere ser eficaz. O sea, ser muy exigente y muy radical en lo esencial, y muy laxo, diríamos, y muy pero atento en lo otro, porque conseguirá mejores resultados. Los clásicos ya tenían un método que era que la cuestión del gesto y de la mecánica o de la máquina humana que decían ellos, y es muy importante, es un primer paso, o sea, cuando nosotros saludamos a alguien, esto es un gesto de buena educación. A veces no sabemos la intención con que nos saludan, pero bueno, ya nos damos por satisfechos porque el 50% ha sido amable y ha evitado otros roces, otras cuestiones. Tener que enseñar a los chicos a sentarse, a portarse bien, a callarse, a meditar un poco, a pensar, etc., esto ya es muy importante. Y para la lectura lo primero que se necesita es interés, silencio, una postura determinada, un lugar determinado y un tiempo determinado. Y enseñar a encontrar este espacio y ese clima y ese ambiente, esto ya es muy importante. Tener que si un chico va a la biblioteca o en su casa simplemente se sienta y pasa páginas y no lee nada, bueno, pues si no lo lee hoy, la lee mañana. Por lo menos ha aprendido a sentarse y a callarse. Hay que buscar ciertos trucos indirectos, sobre todo en la adolescencia, que el chico quiere ya ser autosuficiente y se deja de imposiciones, etc., etc., sobre todo en ese margen de tiempo libre que es la lectura, porque no se le puede imponer. Dice, vas a hacer media hora, no. Vas a hacer el tiempo que sea. El que él se programe, si a un libro le gusta, pues no va a ser media hora, va a ser muchísimo más. Por ejemplo, a las bibliotecarias, en broma, yo les digo, si os comportáis como funcionarias de la lectura, pues vayáis a hacer poco. ¿Por qué? Por ejemplo, algún día los lectores que vienen, nos encuentran con la biblioteca cerrada, con un cartel que diga, hemos recibido unos libros tan apasionantes que antes de darlos a los otros lectores, queremos leernos nosotros, nosotros o nosotras, porque nos apasionan. Y hemos cerrado para acabar de leerlos. A la mañana siguiente, cuando abrieran, todo el mundo se precipitaría para ver cuáles son esos libros. Por ejemplo, aprendiéndose poesías de memoria. En la escuela, con ocasión de Navidad, del santo dos abuelos, etcétera, etcétera. Hay muchos trucos de esto. Y los chicos, no los adolescentes, o no todos, por lo menos dirán que sí, por lo que les encanta. Por lo tanto, si decimos, no tienen vocabulario, les cuesta expresarse. Bueno, pues que aprendan poesías, que la vayan aprendiendo. Solo con que aprendieran dos o tres al año, que es muy poco, de los seis años hasta los doce, cuando empiezan a decir que no, serían muchas más de las que saben ahora. Todo el mundo normalmente recuerda un maestro, una bibliotecaria, un tío, un abuelo, un padre, que realmente influyó muchísimo, de la manera que fuera, por su autoridad, por su manera de ser, por su manera de sugerir, por lo que sea, ¿no? De manera que nosotros, cada maestro, tiene que intentar, por lo menos como ideal, convertirse en esa figura insustituible, en esa figura que realmente marca. Pero eso no lo conseguirá, sobre todo con la lectura, si él no lee, si él no se fija unos objetivos, y no es muy exigente consigo mismo. Pensemos que la lectura, ser lector, es una carrera, como estudiar música. A nadie se le ocurre estudiar música, o hacer deporte, sin esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. No, 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 no.